Hola, bienvenidos a Ejercicios al Punto. En esta oportunidad estaremos mostrándoles cómo resolver un ejercicio de química muy chévere. Para saber más de nuestra metodología y de nuestro entrenamiento, entren a www.formarte.edu.com. Vamos al ejercicio. En la reacción de óxido reducción se describe el proceso de formación de ácido clorhídrico y el cloruro ferroso, compuestos usados en la industria química y en los tratamientos biológicos para la eliminación de olores. La reacción nos dice que dos moles de cloruro férrico más una mol de ácido sulfídrico producen dos moles de cloruro ferroso más azufre en estado elemental más dos moles de ácido clorhídrico. Listo, entonces el ejercicio nos dice cuál es el agente reductor y el agente oxidante de la reacción respectivamente. Entonces, tenemos nuestra reacción, pilas con esto que nos dice respectivamente, quiere decir que la respuesta debe estar en orden, es decir, primero el agente reductor y luego el agente oxidante. Para que recuerden, las reacciones de óxido reducción son aquellas reacciones en donde tenemos una transferencia de electrones, es decir, de los reactivos a los productos, reactivos productos, va a haber unos compuestos o unos elementos que cambian su número de oxidación. ¿Qué quiere decir que cambian su número de oxidación? Que están o ganando o perdiendo electrones. Entonces, también para que recuerden, si el número de oxidación va de negativo a positivo, es decir, aumenta, va en este orden, entonces estamos hablando de que esto es una oxidación, ¿sí? O que ese compuesto o ese elemento se oxida. Y si, por el contrario, el número de oxidación disminuye, o sea, va de positivo a negativo o de positivo a cero, entonces, quiere decir que ese elemento o ese compuesto se reduce. Pero, pilas con algo. Aquí nos están hablando de quién es el agente reductor y quién es el agente oxidante. ¿Qué es un agente o qué hace un agente? La palabra agente se refiere a que hace que el otro se reduzca, en el caso del agente reductor, y en el caso del agente oxidante, hace que el otro se oxide. Entonces, una oxidación es perder electrones, quiere decir que el agente oxidante es aquel que hace que el otro pierda electrones. Una reducción es ganar electrones. Entonces, el agente reductor es aquel que hace que el otro gane electrones. Entonces, ¿qué pasa? Un elemento o un compuesto pierde y el otro gana, ¿sí? Entonces, el que pierde, dijimos, se oxida, pero es el agente reductor. ¿Qué pasa? El que pierde esos electrones, los electrones no pueden estar por ahí, vagando, ¿sí? Los electrones se tienen que ir para alguna parte. ¿Para dónde se van? Para donde el otro. Entonces, el que los pierde, digamos que de alguna manera, los regala o los cede al que se reduce. Por eso es el agente reductor, porque hace que el otro se reduce. Y lo mismo, al contrario, ¿cierto? Del mismo modo en sentido contrario. Entonces, el que se reduce gana electrones y es porque el que se oxida se los da. O sea que el que se oxida es el agente reductor, porque hace que el otro se reduzca. Ahora sí vamos a el ejercicio. Entonces, ya sabemos, si el número de oxidación crece, se oxidó. Si el número de oxidación disminuye, se redujo. ¿Qué tenemos que hacer? Poner números de oxidación en nuestra reacción para verificar entre los reactivos y productos, cuál se oxidó y cuál se redujo. ¿Listo? Entonces vamos a ver. Cloruroférrico. Recuerden que el cloro en sus sales siempre actúa, como en este caso actúa como el anión, actúa con su número de oxidación menor, que es menos uno. ¿Por qué menos uno? Porque es un halógeno. O sea, uno del grupo siete. Recuerden que los del grupo siete les falta un electrón para cumplir el octeto. Por lo tanto, su número de oxidación cuando son el anión es menos uno. Entonces tenemos tres por menos uno, menos tres. O sea, para que este compuesto sea estable, el hierro tiene que tener un número de oxidación de más tres para que nos dé cero. ¿Cierto? Ácido sulfídrico. Lo mismo pasa con el azufre. Cuando está en la posición de anión, trabaja con su número de oxidación menor. Pero miren que acá pues podemos empezar con el hidrógeno, ¿cierto? Recuerden, siempre, 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 número de oxidación del hidrógeno cuando hace las veces del catión, o sea, en los ácidos es más uno. Y cuando hace las veces de anión es menos uno. Y número de oxidación del oxígeno, menos dos, normalmente. Y entonces tenemos el número de oxidación del hidrógeno como más uno. Entonces tenemos dos por uno, dos. Recuerden que necesitamos que el compuesto sea neutro. O sea, ¿qué número al sumarle dos me da cero? ¿Cierto? Que sería el menos dos. Entonces eso me da cero. Ahora vamos a los productos. Entonces tenemos por acá el cloro, ya hablamos que trabaja con su número de oxidación menor, que sería menos uno, dos por menos uno, menos dos. Y entonces, ¿para qué me dé cero? El hierro tiene que ser más dos. Estos números de adelante, los coeficientes estequiométricos, no interfieren con los números de oxidación porque los coeficientes lo que me dan es una receta. Como cuando yo digo, para hacer una libra de torta necesito una libra de harina, ocho huevos. Es como la receta, ¿cierto? ¿Cuánto tengo que mezclar de cada uno para que la reacción ocurra? Entonces en el caso de los números de oxidación no me afectan. Y el azufre, si ven acá, está en su estado natural. Es decir, está solito, sin combinarse con nadie. Recuerden que en ese caso el número de oxidación es cero. Ahora para terminar por el ácido clorhídrico. Tenemos hidrógeno más uno y entonces el clono menos uno para que eso me dé cero. Como ya sabemos los números de oxidación de todos, lo que vamos a mirar es quién cambió de los reactivos a los productos. Entonces si vemos el hierro pasó de más tres a más dos. Entonces vamos a ponerlo por acá. El hierro pasó de más tres en los reactivos a más dos en los productos. ¿Quién más cambió? El azufre que va de menos dos a cero. De menos dos en los reactivos a cero en los productos. Entonces vamos a determinar quién se oxidó y quién se redujo. El hierro va de más tres a más dos. Quiere decir que el número de oxidación está disminuyendo. O sea, va hacia allá. Por lo tanto el hierro se redujo. El azufre va de menos dos a cero. Quiere decir que va de un número pequeño a un número más grande. O sea que se oxidó. ¿Listo? Entonces como este se redujo, el agente es al contrario. ¿Sí? El que se reduce es el agente oxidante. Entonces el que se reduce es el agente oxidante. Y el que se oxida es el agente reductor. Por lo tanto, vamos a nuestras respuestas. Dice que primero el agente reductor y luego el agente oxidante. Nuestro agente reductor es el azufre. Y nuestro agente oxidante es el hierro. Por lo tanto la respuesta correcta es la opción A. Bueno, este ha sido nuestro ejercicio al punto para esta semana. Espero les haya gustado y ya lo han entendido. Si no, en los comentarios nos cuentan. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Grupo Formarte. Darnos muchos, muchos me gusta y compartir el video. Chao. Al revés. Ajá, al revés. El que se oxida es el agente reductor. Y el que se reduce es el agente oxidante. Entonces hay que tener en cuenta si me están pidiendo. ¿Quién se os... Vamos. ¿Quién se os... ¿Quién se os...